¿De qué manera evitarías que los pleitos entre tus hijos mayores y tu nueva esposa crezcan si ya amenazan con golpearse? Yo creo que la comunicación es la base más importante, sin embargo, tendríamos que plantear cuál es el problema principal y no llegar a ese punto de violencia. Lo separaría, o sea, de cierta manera, y si tengo la capacidad económica para hacerlo, lo separaría y yo solamente los vería a unos por una parte y a la otra por otro lado. ¡Ay, pero qué triste! ¡Qué triste el último comentario! La mujer de mi padre es intrigado, eso es nuestro tema, imagínese nada más, lo separaría. Si tuviera yo la posición económica o la situación económica correcta para poder hacer algo así, no, pues me daría tiempo para ver a unos en un lado y otros en otro lado. Pues no es sano, Iván, o sea, imagínate nada más, ahora resulta que yo voy a tener que estar buscándole ahí, ¿no?, como juego de damas chinas, a ver con qué canica voy a brincar para... O sea, no, 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 qué fuerte, ¿no? Y radical, ¿no? Pues es que, oye, no estoy haciendo nada ilegal, no estoy haciendo nada indebido, o sea, no es un delito. Pero como bien dice don Jorge, todo está siendo obedecido desde el no tener problemas y curiosamente los está teniendo de una magnitud mayor, creo. Sí, ahora, pues yo no sé cómo lo veas, Mario, pero hay violencia aquí. Sí, claro, en el núcleo familiar está este tipo de violencia en el que no logro desarrollarlo y hay violencia familiar, es clara y pura, porque la familia es la esencia de la casa. Entonces, en el momento en que una pareja psicológicamente violenta a la otra a través de este dolo y mala fe, pues no te permito hacer lo que tú quieres y te coacciono, claro que violencia. Se puede denunciar este grado, ya se puede denunciar. Lo primero que invitaría el Ministerio Público serían unas pláticas conciliatorias para conocer qué grado de violencia hay y luego si se puede reparar. Si no, empezaría por ver cuál es la persona más afectada y separarla de ese núcleo familiar. Claro, ahora, pues yo veo aquí que la afectación está fuerte, ¿no?, ¿o no? Sí, Rocío, mira, desgraciadamente mi hija Baro ahora con ella han insultado, o sea, han llegado pues a enfrentarse cara a cara a las dos. No, papá, di las cosas como son, Raquel. Pero que ya le están echando bronca también por eso. Sí, por eso agarré y hice aparte otra casita, otros cuartitos para vivir con Edith bien. Pero ahora resulta que todo lo que tengo, pues ya tiene dueño, ¿no?, o sea... ¿Cómo tiene dueño? Pues sí, o sea... Raquel dice, Rosa, Raquel dice... La casa ya no es mía, o sea, es de mis hijos, es de ella... ¿Pero cómo? O sea, ¿no es a su nombre? Es de nuestros hijos. ¿Entonces cómo que no es suya? Ah, pero es que ella dice que ya por el tiempo que ha estado conmigo, pues ya es de mis hijos, ¿no? ¿Quién dice eso? Bueno, lo que yo le he dicho es que la casa es para nuestros hijos. ¿Eres abogada? No, no soy abogada. Ah, porque yo sí tengo uno. Después de esta pausa comercial y después de esta recomendación, además de conocer a tu hija, pues yo quiero que sí te instruya, Mario, sobre lo correcto. A ver, hemos hablado mucho acerca de los derechos y obligaciones que tenemos todos como seres humanos. La igualdad que tenemos ahora como hombres y como mujeres, ¿correcto? Hemos ganado mucho en ese aspecto. Sin embargo, ojo, no nos confundamos. Aunque hayas vivido los años que hayas vivido como concubino, como sea, también hay derechos que le corresponden a los hijos de tu pareja y a tu pareja misma. ¿Cómo que? Fíjate nada más. Ahora resulta que yo construí todo, yo trabajé todo, yo hice todo y pues ya me tienen ahí arrinconado y ni siquiera tengo derecho de opinar. Es más, quiero sopa de fideos. Ay, de arroz. Te callas y te la comes, fíjate. Nada más así de, pues no se vale, ¿no publicó?